Recibido al complateado, estamos descendiendo. Hay uno más. Apunten. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! ¡Así no lo hacemos en mi ciudad! SM1. Ya, ya. Antes de comenzar, ¿quién diablos son ustedes? SM1. Código SM1. Esperamos órdenes. Recibido SM1. Tengo visual. Esperando órdenes. ¡Vaya entrada! Te doy un ocho de diez. ¡Nueve de diez! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! ¡Juri! ¡Explícame, por favor! Ella es Silver Sablinova. Dirige Sable International. Una unidad de seguridad privada. La financia el alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas. No seré tan amable. Vete. Hablamos luego.